Señor, buenas noches. Sí, jefe. Aunque no son muy buenas en este caso por la información que tengo. Ustedes tenían una grabación, señor, del circuito Xtreme. Sí, señor. A usted nadie le autorizó que se vaya, que se retire. Y usted lo hizo. ¿Por qué, señor? Fue mi manera de protesta, de verdad. Porque a mí sí me molesta y me indignó el capitán del equipo verde si tuviera el permiso para irse cuando él debe estar ahí apoyando a ese equipo. No solo en eso. Aquí en el programa viene y le pone calificativos como él mejor le parece. Un ratito, un ratito, señor. Calmes un ratito. Acérquese al capitán. A ver. Le pone calificativos como él mejor le parece que hace las señas que quiere y nadie le dice nada. Yo también tenía cosas que hacer el día de hoy. Y a mí no me dio el permiso para irme. El señor Hart, señor, según información de mis colaboradores, ya había solicitado permiso el día de ayer. Él tiene permiso para todo lo que quiera hacer. O sea, él es el rey aquí. Él hace lo que quiere. Bueno, eso no lo decide usted, señor. Dice lo que quiere. Eso no lo decide usted, señor. O sea, lo que usted está diciendo, Mario, entonces es que hay un trato especial para el señor Mario Hart. Mario. ¿Qué me parece o quiere tener problemas conmigo de nuevo? Que me conteste. ¿Quiere tener problemas conmigo de nuevo? Estoy explicándole por qué me fui yo. Da tus razones. No me metas a mí. Te están preguntando por qué te fuiste tú. ¿Y tu razón es porque me fui yo? Sí. Me fui. Yo estaba ahí de las nueve a la mañana, de las diez a la mañana, perdón, hasta la una de la tarde sin hacer nada. También tenía cosas que hacer. ¿Usted cree que usted nada más tiene cosas que hacer? No, todos teníamos cosas que hacer. Bueno, así es, Mario Hart. Jefe, yo con todo respeto creo que no tengo por qué estar acá. No pinto en este problema. No, solamente lo llevé como referencia, señor. Lo que sí, te quiero decir, Mario, hemos llegado a la fiesta en paz hasta ahora. No te dan los problemas conmigo gratis porque creo que está de más por las puras. El problema no es contigo. La fiesta en paz. El problema no es contigo. Muy bien.